¿Qué es Angélica Rivera? Angélica Rivera tuvo un accidente que amenazaba su vida, aún perdió el conocimiento. Angélica Rivera genera alarma por lo que le sucedió en el brazo. Angélica Rivera, esposa del presidente de México Enrique Peña Nieto, causó polémica y alarma entre sus seguidores, al subir una fotografía en sus redes. La primera dama utilizó su cuenta de Instagram para publicar una fotografía al lado de su abuelo. En la postal se aprecia a la señora de Peña Nieto abrazando a su abuelo, quien está a punto de cumplir 98 años de edad, según relata el texto que acompaña a la imagen. La fortuna de tener a mi abuelito, cuidarlo, amarlo y aprender de él a sus casi 98 años. Felicidades a todos los abuelitos, puede leerse en el post. Los comentarios elogiando la primera dama y a su abuelo no tardaron en aparecer. ¡Qué gran bendición poder disfrutar esas pláticas y compañía de los abuelos! Un regalo poder abrazarlo y consentirlo, le escribieron algunos de sus seguidores. Sin embargo, en la fotografía la ex actriz de Televisa muestra una muñequera ortopédica en su antebrazo izquierdo. Esta situación causó preocupación entre otros usuarios, quienes de inmediato le preguntaron por su salud. ¿Qué te pasó en tu brazo? Fue una de las preguntas que le hicieron, acompañada de un emoticón con una cara de lamento. Ojalá no sea nada malo, como luego dicen en las noticias. Fue otro de los comentarios. Angélica Rivera y la foto con la que preocupó a todos. La función habitual de estas muñequeras es limitar los movimientos de flexión y extensión, de acuerdo con diversos especialistas. Además, son recurrentes para procesos de rehabilitación en lesiones que influyen en la muñeca. Cabe resaltar que, en anteriores publicaciones la esposa de Enrique Peña Nieto no se ve portando este peculiar accesorio. Lo que podría indicar que, en caso de haber sufrido un percance, fue hace pocos días. Angélica Rivera se olvida de Enrique Peña Nieto con otro gran amor. La actriz mujicana le ha mandado un mensaje muy claro a su ex marido Enrique Peña Nieto en este sorprendente video. Dicen que quien ríe el último ríe mejor. Por el momento, Angélica Rivera se ha mantenido callada. Ni siquiera cuando Enrique Peña Nieto anunció su divorcio con la artista ella dio señales de vida et hasta ahora. Angélica Rivera se ha mantenido callada. Más que escribir un mensaje dirigido a alguien concreto, la actriz junto con su hija Sofía Castro han compartido un video donde se ríen a carcajadas de lo más cómplices. Algo que muchos han interpretado como una indirecta de lo más directa a su ex. Y es que la bella actriz no se podría encontrar mejor. Era su hija mayor quien lo publicaba en sus redes sociales con el siguiente mensaje. Cuando tu mamá no te deja dormir. Nuestra risa es por más noches así. Precisamente Sofía, que no tiene pelos en la lengua, respondía al mensaje que Peña Nieto dedicó a su madre hace días, donde además de agradecerle su dedicación también anunciaba que ya estaban divorciados. En el escueto escrito de la joven en redes le exigía una disculpa hacia su progenitora. La joven en redes le exigía una disculpa. Angélica no se ha pronunciado sobre su nuevo estado civil pero con estas risas y buen rollo con su nena, le está gritando al mundo que no se puede estar mejor y más feliz. Algo de lo que nos alegramos infinitamente. Gracias por ver el video.